En Perú, octubre es el mes del Señor de los Milagros. Miles acompañan en procesión al Cristo Moreno por las calles de Lima, la capital. 32 hombres cargan el anda que lleva al Cristo crucificado. Están organizados como hermandad del Señor de los Milagros. Para contarnos sobre esta labor, estamos conectados con el mayordomo general de la hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, José Luis Toledo Zapata. Estimado José Luis Toledo, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Coméntenos, ¿qué características tiene el anda del Señor de los Milagros? Hola, Nathalie, ¿cómo estás? Saluda a todos tus seguidores. Bueno, las características que tiene el anda es un anda que es cargada por 34 hermanos. Pesa alrededor de toneladas 300, toneladas 400. Se especula mucho en el peso, se cree que se pesa 2 toneladas, toneladas y media, pero no. Es un aproximado de toneladas 300, debe estar pesando. Con los conos, con las flores que da los fieles, podría subir un poquito más. ¿Y cuál es el perfil de los cargadores que integran la hermandad del Señor de los Milagros? Bueno, el perfil muy importante que debe tener es la fe y devoción a nuestro Señor de los Milagros. Ese es el perfil más importante. El resto no es un perfil que pese para integrar o ser miembro de nuestra institución o de alguna cuadrilla. Pero tiene que demostrar su fe católica, su amor a la iglesia, su amor a nuestro Señor de los Milagros. Lo más importante. Estimado José Luis, y en su experiencia personal, ¿cuáles son sus pensamientos mientras usted va cargando el peso del anda? Mira, cuando uno carga el peso del anda o cuando las hermanas ahumadoras, saumean o las cantoras cantan, es un momento muy íntimo con nuestro Señor de los Milagros. Cada uno de nosotros, los cargadores, los hermanos, las hermanas, tiene un momento de conexión personal, íntimo con nuestro Señor de los Milagros. En donde pedimos por nuestra familia, por nuestro trabajo, por algo que nos inquieta, algo que nos pesa, para que nos ayude a salir de ese pequeño problema que tenemos. O en muchos casos, el agradecer al Cristo Moreno. Agradecer por un don que nos dio, agradecer simplemente por estar bien de salud, por estar vivos, por nuestras familias. Es un momento de conexión con nuestro Señor de los Milagros. Cuando uno carga, que dura aproximadamente seis minutos, siete minutos mientras vamos cargando, pedimos también por nuestro querido Perú. Y hoy, más que nunca, más que nunca, vamos a pedir por la paz en nuestro país. Así es, ¿y cómo se preparan física y espiritualmente para este momento? A ver, la preparación espiritual es a lo largo de todo el año. Tenemos misas de retiro durante todo el año y estamos físicamente ya depende de cada uno. Estar en perfecto estado físico, o sea, para soportar la santa del Señor, para poder levantar y bajar a nuestro Señor. La preparación espiritual culmina en octubre con una charla magistral que ahora lo hemos tenido este domingo que acaba de pasar, que nos dio nuestro cardenal Carlos Castillo a todos los miembros de la hermandad, en donde nos llama a la reflexión, nos llama al perdón, nos llama a perdonar, nos llena en los corazones de alegría, de bondad. Y eso hace que nosotros, cuando vayamos a cargar el 18 de octubre, ya estemos preparados. No solamente por fuera, ¿qué cosa es estar preparado por fuera? Nuestro terno oscuro, nuestra camisa blanca, nuestra corbata morada, nuestra faja, en caso de las ahumadoras, su pebetero, las cantoras, su libro de canto, sino ya también por dentro. Qué importante tener esto en cuenta, señor José Luis. ¿Y cómo se organizan también para cargar el tremendo peso de landa durante el largo recorrido que realizan en la procesión, en diferentes días? La hermandad está conformada por 20 cuadrillas. Cada cuadrilla tiene aproximadamente un máximo de 200 hermanos. Cada cuadrilla, a su vez, se divide en cinco sectores. Entonces, el recorrido, se traza todo el recorrido, y ese metraje se divide entre 20 cuadrillas. Y a su vez, las 20 cuadrillas lo subdividen en cinco sectores. Entonces, se inicia la procesión con la primera cuadrilla, sigue la segunda cuadrilla, tercera cuadrilla, en orden numérico, hasta la 20 cuadrillas, que ya es en horas de la madrugada. Ellos ya saben su recorrido, es lo mismo el 18, el 19 y el 28. Se va trazando los sitios en donde ellos cargan, y ellos subdividen esos lugares. ¿Cómo los tallan? ¿Por qué cinco sectores? Porque el anda tiene que ser cargada de manera pareja. Entonces, muchas veces, el primer sector son los más altos, luego viene el segundo sector, los medianos, luego viene el tercer sector, los muy bajos, y así se va tallando todos de la misma manera. Actualmente, somos alrededor de 4.860, tal vez 4.900 hermanos en total. Estimado José Luis Toledo, muchas gracias por la entrevista, y gracias por este servicio tan grande que realizan por Amor a Cristo. Gracias a ti, muy agradecido por la entrevista. Gracias a ti, muy agradecido por la entrevista.